Hoy juega Racing todos juntos más que nunca, es hoy, todos somos guerreros, hay que ganarlo del minuto, vamos la academia carajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero la presentación de muchos de ellos está bien. Bueno, ya porque es un profesorito. Fue un partido perfecto, y lo jugó como lo que dice el partido, con muchas ocasiones que han sido. Con mucha paciencia, interpretando... ¡Vamos, vamos, 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 vamos por la libertad! ¡Vamos, vamos, vamos por la libertad! ¡Vamos, vamos, vamos por la libertad! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Gracias.